Música Te dije que no quería querer sin querer Yo solamente quería querer queriendo Con las cuestas Un balma Una cerveza fresca Nadar en el mar Bailar de verbena Trascar de la gente Una fuente Que es de un favor A un hermano valiente Perder el tren Perder la cabeza Encontrar una sonrisa Y perderla en ella Hacer la compra Soñar una botella De verdad en pareja